¡Suscríbete! 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 Buenas noches buena noche no, 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 no primer y segundo piso a mí me gustan la genteícula, la gente kannalosa la gente que sabe lo que vino que se escuche buena noche buena noche todo el mundo con las palmas y las palmas, a la cuenta de выше el lugar en un misterio que se escuche ya saben, a la cuenta de tres que se escuche en la misteria a la una, a la dos y a los 3 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Con gusto aquí tenemos asiento para ustedes, amigas, vengan, vengan Y yo voy a participar este número 4, bien emocionado, solito ¿Estás listo? ¿Cómo así que no? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Diga duro ¡Sí! Diga duro Ok, gracias Como les he visto dejamos el nombre 1 ¡Eres un aplauso! ¡Eres un aplauso! ¡Ya ustedes lo saben! Esto es a un lado, al otro, a un lado, la vuelta, luego se repite a un lado, el lado, el lado, la vuelta y luego a otro ¡Listo! ¡Suéltalo! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Dino a vuelta! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado, al lado! ¡A un lado un lado! ¡A un lado, al vivo, al vivo, al vivo! ¡Y rato hace blanco guau 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 gu Slickaer ¡Guau! ¡Que pierdo y que gano que brito! ¡Viva blanco abismo! ¡Grado y magrado! ¡Arullado! ¡Renós! ¡Gracias por estar con el número 2! ¡Con el aplauso! ¿Están listos? ¡Gracias! Depende de cómo tú veas el parque de su licencia. Así que vamos a ver cómo está. Suelta la audiencia. ¡Panfa! 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 Ok. Eso fue como el callo. Demasiado rápido. Y eso es el equipo que se parece que la película de transportadores. Lo que están listos, están preparados. El tercero participabytes. Un aplauso. Directamente desde Venezuela, vamos a ver si más bien presenta. Vamos a ver qué es lo que hay en Venezuela. está listo Pero, amigo, viene usted pero usted lo tiene que hacer extravagante, atención. Amigo, Kevin pasa al frente, venga por acá Kevin. El aplauso para Kevin, el aplauso, el aplauso. No, no te gustó, a él le gusta la bulla, le canto, a él le gusta todo duro. Ey, respétalo. ¡El aplauso! Amigo, tiene que hacerlo bien extravagante, pendiente. ¡Julequita que te guau! ¡Julequita que te guau! ¡Julequita que guau! Mira, 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 mira. Oye, ese servicio VIP que usted nos pagó por este servicio. El aplauso del cuarto. ¿Y sabe por qué le digo extravagante? Porque él es cualquier persona. Él es la experiencia en esto. Ya he tenido años, Juliquita queando, él ya se lo sabe. Cuando usted lo vea envidado van a decir, ¡Anda, pero qué hombre! ¿Cómo van a decir? ¡Anda, pero qué hombre! No siempre está amigos, caliéntelo, vamos a calientarlo. Presiono rodillas. Saque pompi, saque pompi. Si no tiene, imagínense, la noche se lo pone. La gana por el pelo, agárralo por el pelo, amigo. Y batilla, ¡pah! Con la barriga, no con la peli. ¡Pah! Dale, dale, ¡pah! Vamos a calientarlo hacia un lado, ¿me entiendes? La canción dice así. Voy a invitar a ti, amigo Martilla. Dime pajarito, porque hoy estás triste. ¡Ay, Dios mío! Lo escucho en tu canto, la misma alegría. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Dime sí! ¡Ay, tragoñote! ¡Anda! ¡Vamos! 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 Pero sigue 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 o sigue El tercero va a ocupar la mano Ok, fin de ahí está, perdón, te van a caer en el desorden Ustedes no están en su casa Amigos vengan por acá, vengan por acá se ubica ahí Que falta como siete bailes más No mentira mentira Se ubican en el orden en que estaba Atención como se ven un puesta, yo llevo la música en la sangre Que tengan mala circulación, otra cosa Tienen que vivir un celular no a ver ¿Cómo va a hacer eso? Por medio de las palmas, la puya, los gritos y la enterra Fuente el aplauso a los que van por número uno Miren el aplauso a los que van por número dos Miren el aplauso a los que van por número tres Miren el aplauso a los que van por número cuatro Ahí Fuente por uno Los que van por dos Los que van por tres ¿Y tú qué? ¿Dónde vas? Tú no vas a pegar la policía Si a ti te gustó tanto el baile que tú no vas a hacer ¿Y tú no vas a hacer? ¡Cállate, cállate, 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 cállate ¡Digüe, digüe, 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 digüe ¡Digüe, digüe, digüe, diga, diga ¡Digüe, digüe, diga, 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 dig mis penas, la llave de la nación que me dejaste, pero tú eres la venada. Por mí, en esta participación hay un show muy especial, el trago, que no se encuentra en la ciudad, solo aquí, se llama el tablazo, el tablazo. Así que prueben, no prueben, no se lo pierdan. Quien se suba a los de Blanca, no prueben los lazos, no hacen ellos. Así que vamos, vamos. El tablazo, el tablazo, el tablazo. Bien, 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 bien. ¡Gracias por ver el video! 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 la pareja del oído el oído se habla del oído a darle lo de la mano a darle lo de la mano sale con su pareja a darle lo de la vida así es para hacer eso y el peso que sea de lengua oye, el aplauso a los cumprimentados y a las parejas familia ustedes no están en cuenta están en el pareja también bienvenidos a las dos y se van a decir vamos que nos quedan 5 minutos de romba 5 minutos de romba tenemos el trago que se llama el tarlazo todo el mundo a beber el tarlazo y suelta a decir a todos los que están bien vamos a ver ¿de acuerdo? moviendo la cadera moviendo la cadera todo el mundo a la risa 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 y usted va a ver eso que dice ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Vamos! 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 Algunos lo llaman paraíso. Un lugar donde no existen fronteras. Un lugar tan pequeño como inmenso a la vez. Un lugar donde todo parece detenerse. Un lugar regalo de la naturaleza. Un lugar con mágicos colores que se mezclan con tu alma. Tranquilidad. Paz. Paz. Armonía. Belleza. El paraíso es un lugar que cada quien construye. Es ese lugar donde florece lo mejor de ti. Donde te mueves. Bailas. Cantas. Aprendes. Sonríes. Es ese lugar donde viajas entrelazado con el tiempo. Y ahí. Más cerca de lo que te imaginas. Existe un lugar donde el azul hijo del agua predomina. Donde el amarillo dueño del sol. Te ilumina. Un lugar donde existe un mar de siete colores. Donde te sumerges en fantasías. Para darle gracias a la vida. Una historia. Aquí eres el protagonista de una historia. Una historia llena de matices, sabores y olores. Una historia que a cada instante se alimenta del espíritu de libertad. Pregúntale a tu curiosidad. ¿Qué quiere? Y deja que te guíe para disfrutar lo creado. Para disfrutar del presente. Ahí. Donde sucede la vida. Los milagros. Las maravillas. Las sorpresas. Suceden a cada instante alrededor tuyo. Y tú haces parte de ello. Ahí donde estás. Algunos lo llaman paraíso. Nuestro paraíso. San Andrés, Providencia y Santa Catalina son. El paraíso de Colombia. Están seguidos. Los ejemplos. El 산,ICK. Los coches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!